Santi, un prodigio de solo 5 años, ha conquistado el mundo del arte con su capacidad para pintar, una pasión que se manifestó desde que tenía 10 meses. Su madre lo apoyó, brindándole las paredes de su casa en Lima como lienzo para su creatividad. Santi ha capturado la atención de millones de personas con su destreza artística, destacando en un campo que muchos solo logran después de años de práctica.